Bueno, mi primera general en una nacional de Super Prime, ya habíamos ganado con el auto una general pero fue una regional el año pasado y para nosotros, para el equipo es una satisfacción muy grande, poder terminar primero en la F2 con nuestro auto entero contra un gran competidor como Juan Martín y Charlie Bogado, que fueron los que estuvimos ahí en la puja todo el día, de verdad, desde la mañana hasta el final y gracias a Dios se nos dio, se nos dio. Sí, para nosotros es un espectáculo, anímicamente 100% creo que vamos a llegar para misiones, el auto está bien, gracias a Dios está excelente en un 100% y nosotros anímicamente llegamos demasiado bien, yo creo que ojalá se nos dé y podamos terminar bien también misiones. Sí, la verdad que comenzamos un poco mal con un problema de sensor dentro del vehículo, perdía, no teníamos potencia, verdad, y al final conseguimos solucionar, verdad, para largar el primer PE, largamos ya con el auto con problema de potencia, verdad, pero conseguimos terminar el primer rulo sin mucho inconveniente, verdad, en asistencia ya pusimos bien y gracias a Dios se nos dio, se portó el auto y terminamos bastante bien. Y bueno, nuestra intención es sumar, verdad, como dijimos con Toro, verdad, que es mi copiloto y el que prepara el auto, es sumar, verdad, o sea, terminar el rally, sería lindo terminar entre los tres primeros, verdad, para poder sumar un buen punto y nuestro auto llega bastante bien, verdad, con una suspensión que pudimos poner a punto, verdad, que en altos no pasó la factura, no pudimos andar con el auto porque rebotaba mucho atrás y acá ya en Barrero ya no, ya en punto el auto, yo creo que fue el resultado de eso. Bueno, misiones, yo mi primer rally debuté ahí con Gustavo García, tuvimos problemas de caja en el SI, creo que fue el año 2014. Después, 2015, no corrí misiones, no participé, después estuve ya corriendo un Super Prime donde también tuve problemas con el SI, verdad, donde nos abandonó y ojalá que la tercera sea la vencida. Bueno, el auto llega con piezas nuevas, verdad, que vamos a estar recambiando estos días, verdad, Luis Maldonado nos está entregando un lote de repuestos. Creo que el auto va a llegar con un 100%, verdad, ahora mismo está bien, verdad, pero vamos a recambiar para poder dejarlo en últimas condiciones. Sí, la verdad que es bastante bien porque es una carrera que se da a comienzos de año, verdad, nos carga las pilas, nos da ganas de continuar bien, verdad, y poder enfrentar todo lo que viene por delante, verdad. Desde ya, muchísimas gracias.